Y bueno chavales, por aquí estamos en un nuevo videito para el canalín, aquí estamos en Braulio Estrellas, vale pues hay que recuperar copichuelas, como unos borrachos de la cabeza, eso es lo primero, vale, así que le vamos a dar, solo os pondré la animación de la victoria, vale, y ya está. Menos las últimas partidicas, vale, que ya os la pondré ya en TEDICA, vale, así que comenzamos, ¿qué va? Bueno gente, ahí estamos, refacheros, creo que me está visionando Marcos, el bull está aquí, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Me he venido! Nice, niceito. ¡Madre! Bueno, bueno, no está mal, no está mal, ¿vale gente? No está mal. Así que... Vale, por aquí estamos, supervivencia dúo. ¿Te se escucha? Sí, te se escucha perfectísimamente. Ah, pues tengo una sorpresa para tus subs. Vale, a ver. Suscríbanse, carajo, por... mirad qué skin. Menos 12 euros en mi cuenta bancaria. Así que suscribiros. ¡Suscribiros! Ahí está, supervivencia dúo, dúo, dúo. Así que lo vamos a dar un poquito con este, con este, con esta persona, un random que he visto por ahí. Ya está, me ha invitado y ya está, ¿vale? Así que, bueno... No sé, un random que he visto por ahí, se llama Simirex. No creo que suene, la verdad. No creo, la verdad, y bueno... Una personilla así, más del juego. Y ya está, ¿vale? Por la cara. Tenía esta skinsita, y bueno, se lo ha puesto, ¿no? Pues... pues vio a España, ¿no? Pues vio a España. Nah, bro, contra este combillo estamos más perdidos. A ver, si matamos al Byron, podemos ganar, ¿eh? A este combillo, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! Hay chavalín, hay chavalín que me la lían. Va, tírame ulti, tírame ulti, va. Va, va, va. Nice, Frank. Nah, 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 estré bolsito este, Frank. Nah, 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 Frank. Frank, un poquito de respeto a la afición, bro. ¡Eh, ulti! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Uh, chaval! O sea, le ha traído para que le disparesemos los dos y que no me mate, o sea, te lo juro. ¿Te va con lag? Bastante. ¡Eh, farda, eh! A ver, a ver si no coges esas gemillas. ¿Vale? Perfectísimo. Vale, no sé cuánto tiempo vamos a estar luchando contra este... ¡Ah, chavalín! ¡No se lo cree ni él! ¡Buah! ¡Ay, ay! De locos. ¡Ah, gentita! Nos hemos cargado un tin entero, ¿vale? La afición apoyará porque estamos con el Huesca fieles y... ¡Nice! ¡De locos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está, gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau, chavalín! Lo he hecho fatal, ¿eh? Te lo juro que lo he hecho fatal. Bueno, da igual, Marcos. ¡Guau, chaval! ¿Has visto las esquivaditas? Literal. No, pero da igual. Hemos ganado las copicholas que yo quería, así que... Una pregunta, ¿me invitáis? Sí, ahora se va a unir Zinedine Zidane. Se va a unir, ¿vale? Así que es re fachero, ¿vale? Vale, gente. Le vamos a dar, ¿vale? Eh, ya hemos recuperado dos brawlersillos por aquí, ¿vale? Me sirve demasiado, inclusive, gente. Me sirve demasiado, inclusive. Inclusive, gente. Así que... Vale. Eh, mira, ponte mejor al bicho este. Ahí está, ¿vale? Ponte al bicharraco ese. Marcos, ponte al bicharraco. Ya está. Vale, gente. Le vamos a dar guía. Bueno, es que ya le hemos dado, ¿vale? Directamente, ¿vale? Así que, bueno. A ver. No sé si es buena idea llevar a Sprouts por acá. Bueno, están en FK todos. Todos los de mi equipo, literal, están en FK. No sé por qué. El Wi-Fi es del... Del Polo Norte, ¿vale? Del Wi-Fi. Y no eres campeón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos... Madre mía. Yo sí que soy rata, ¿eh, bro? Yo sí que soy una radia de las buenas. ¡Ostras! Lo acabáis de ver, literal. Nice. Tío. Tío, es que... Es que... Es que... Vale, lo mato. ¿Qué robazo nos acaban de hacer? ¡Ah, te has matado! Qué farda, ¿eh? Tío. Es que nos están haciendo más robos que Pa'ke. Vale. Bua, chaval. Es que con el Sprout este no se puede hacer nada. Es que, tío, el Sprout este es un... Un braviosío que te encuentras ahí por el Polo Norte y te los coges y pierdes todas. No me gusta nada el Sprout, ¿eh? Pero... Porque lo tengo que recuperar de copas, ¿eh? Que si no, gente, no... No juego con él. Nada, tío. A mí me gusta el Polo Norte. Vale, me gusta bastante tu... Tu... Tu comentario, ¿vale? ¡Me gusta! Likesao, likesao ahí al vídeo por esta derrota bastante fresca con el panafresco... Con el panafresco normal, ¿vale? Vale, damos... Ponte el Edgar, ¿vale? No, no, no. Pa' Iber no, ni de broma. Pa' Iber no, ni de broma. Cambia eso, ¿eh? Cambia eso. Yo no quise hacerlo. Se me está yendo... Madre mía, gente. Se me ha bugueado el juego. El Marcos, que... Bueno, esta partida ya está más perdida que... Ojalá... Nada, gente. Nos despedimos de esta partida. Ojalá les quise Bull. En lugar de llamarse Bull Rey Bárbaro, se llamara... Bull Rey Romano. El Emperador Romano. Sí, bueno. Eso. Estaría súper guapo. Va, cógelo. Me gusta. Trolladita. Trolladita, bromita. Bromita, trolladita. Ah, ah, ayuda, 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 policía, policía, policía. No. Vale, no, no. Eh, gente, gente. Vale, a favor, justamente ya acabo de conseguir el... Espérate que lo ganamos, ¿eh? Que me dejes en paz, en hambre. Que vayas. No. Si hubiera matado al Squeak, el Nacho, cuidadito porque... Venga, Squeak. Buah, chaval. Que venga con nosotros. Estamos perdidos, ¿eh? Es que, tío, con la Piper no se puede hacer nada y con el Sprout y... Esta partida está más perdida. A ver, hemos empezado 3-0, pero... Esto está más perdido que México. Bueno, a ver, sí, sí, sí. No, que me ha dejado haciendo 40 de... Mira, que me ha dejado haciendo 40 de abrobir. ¿Vale? Y el panilla fresco. ¿Qué pierre, tío? Y el panilla fresco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No. Tírales los disparos. Oh, no dispara más. Ay, pero la ha canjeado. La ha canjeado la cosilla esa, el tornillo. Y se tira Piper. Se tira la... Se tira la... ¿Vale? Tranquilísimo. Tranquilísimo. Vale. Vale, no. Protéjeme. Protéjeme. Rick, Rick. Rick, protéjeme. Ay, 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 ay. Vale, vale. Lo cojo, lo cojo. Vale, lo cojo, lo cojo. No, 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 no. Chavalito, bueno, bueno. No estamos en México. Mira, como yo, yo, o sea, te lo juro, eh. Yo, como no me lleve este estelar, yo, o sea, yo me mato. Yo me tiro por la ventana ya. Te lo juro, tío. Como no ganemos esta partidica, tío. O sea, como no me lleve yo el estelar. No, no. Ay. No, hemos perdido. Esto está más perdido. Es que es tres tornillos. No. Son tres tornillos. Es que han cogido los tres tornillos del robot ultra gigante ese. O como... Yo qué sé, yo qué sé. Como tú le dices. Bueno, gente. Hemos tenido unos fallos técnicos. Es que... Cuatrocientos noventa y cuatro copas. Y al empezar el vídeo teníamos quinientas veinticuatro. Yo no entiendo nada. Vale, gente. Más siete copas. Bueno, gente. Os pondré un videíto en la descripción. Que os pondrá la segunda parte de este recuperando copas. ¿Vale? Así que nos vemos en el videíto de la descripción. ¡Vale!